Un saludo a los seguidores de Laura, que va a tener más que tú, porque ella está buena, entiéndelo. Entonces, ella tiene más. Perfecto, ya estamos. Bien, amigos, vamos a hablar de lo siguiente. Existen muchas maneras de solucionar las diferencias entre nosotros, de igualarnos, ¿no? Por ejemplo, si hay alguien muy rico y hay alguien pobre, hay dos opciones de igualar esas dos personas. Una sería coger la mitad de lo que tiene el rico, dársela al pobre, con lo cual pasarían a ser iguales, o coger al pobre y conseguir que sea igual de rico, que es otra opción. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Pues eso ya yo ahí no seré yo quien me meta, pero cuantos más ricos, mejor, que más pobres, lo dice la lógica. Pero no seré quien me meta. Os pongo otro ejemplo. Imaginémonos que hay una persona que tiene dos piernas y otra que tiene solo una. ¿Cómo podríamos igualar esa situación? Porque siempre se puede igualar por arriba o por abajo. Todos ricos por arriba, todos pobres por abajo. ¿Cómo podríamos igualar esta situación? Opción una. Le cortamos una pierna al bípedo, con lo cual de resultado obtenemos dos cojos. Opción dos. Le ponemos una pierna ortopédica de la hostia al que le faltaba una, ¿vale? Con lo cual más o menos podríamos con eso funcionar. Y luego está la opción tres, que es la menos plausible, que sería la de inventar un suero milagroso que hiciera que te creciera un miembro. Pero bueno, todos sabemos que si inventásemos un suero milagroso que te hiciera crecer un miembro, no lo íbamos a utilizar para piernas. ¿Vale? Y habéis llegado a la misma conclusión. Yo lo sabía. Habéis entendido de qué os quiero hablar. La web de Renfe. Bien. Sí, por fin España voy a opinar que no lo he hecho nunca sobre la web de Renfe. Todos lo hemos visto. Es el puto infierno. O sea, no hay manera. Y mira que el tren es un objeto bien planteado. Porque te permite evitar la tiranía aeroportuaria. O sea, esa cosa de llegar tres horas antes al aeropuerto, quítese el cinturón, quítese los zapatos. Pero si ya ha muerto Bin Laden, todavía tengo yo que separar. Sí, quítese los zapatos, tenga estas bolsas de plástico, retire el iPad, por favor, quítese el reloj, los pendientes, uy, ha vuelto a pitar, vuelva para atrás, separen los líquidos, por favor. Pero si son de 100 mililitros, sí, pero me los tiene que separar. Que a mí eso siempre me gustó. Porque me parecía que facilitaba el trabajo del terrorista. Colocar la pólvora con la pólvora, el acelerante con el acelerante. No, pues ahora lo hemos colocado todo, pase usted con la bandeja, por favor, llévese la bandeja a la mesa de allí, no guarde las cosas en la cinta porque me está usted bloqueando la entrada. Vale, voy como puedo, porque tengo también la maleta y los dos niños. Pues el tren permite llegar con la lengua afuera. ¿Cuándo queda palabra de Barcelona? Cuatro minutos, llego. Y entrar. Que tú dirás, hostia, qué bien pensado. Sí, pero es que el mismo suplicio que has pasado en el aeropuerto, lo has pasado para comprar el billete, joder. Mete datos, refresca, se recarga, DNI, uy, se ha bloqueado, vuelve a empezar, búsqueda, este precio, uy, este precio ya no es, vete para atrás, vagón silencioso. ¿Lleva usted mascota? No, no llevo mascota. Marque que no lleva mascota. ¿Por qué tengo que marcar que no llevo mascota si no tengo mascota? No sería más lógico que yo marcara si quiero mascota, pero ¿llevo usted mascota o no llevo mascota? No llevo mascota, tengo un puto perro con ruedas, pero no lo considero mascota. Lo considero mi hijo. Y esto me ofende. Y cuando por fin llegas a la pasarela de pago, de repente vale 25 euros más. ¿Por qué? Porque te pones que se ha agotado el tiempo de espera. ¿No se ha jodido? Si llevo media hora aquí rezando, joder. Porque yo he llegado a rezar para comprar un billete de ave. A rezar. Que yo me decía a mí mismo con los nervios, Miguel, ten fe, ten fe en renfe. Ten fe en renfe. Que yo acababa ya como Miguel Salcedo. Ten fe en renfe, fíjate. Que yo estaba allí ya desesperado. Consigo mi billete. Y resulta que cuando llego a la estación no era un ave. Era un hablo. Miguel, ¿qué es el hablo? El hablo es el low cost de renfe. ¿Y cómo lo han abaratado? Convirtiéndolo en una puta pesadilla. Es en plan, bueno, como son pobres, que viajen mal. Entonces vamos a poner asientos de madera en forma de L. A ver si así aumentamos el negocio de los osteópatas y fisioterapeutas porque van a bajar todos destrozados. Es una absoluta pesadilla. Llegas fatal. O sea, hablo está dejando a Ryanair en algo topo. Pero Ryanair no te engañaba, joder. Porque hay hablos de 60, 70, 80 pavos a Barcelona. Ryanair por lo menos te trataban a palos, pero costaba 5 euros, joder. Y te ibas de Madrid a Ibiza, 5 euros. Madrid a Ibiza, 5 euros. Yo por 5 euros no protesto, joder. Yo por 5 euros, como si me quedo así dormido a mitad de trayecto y pasa la auxiliar a mi lado y me escupe en la boca. Me parece bien. Me parece bien. 5 euros, joder, como si dice el comandante. Hay que bajar y empujar. Bajamos y empujamos, joder. Pero todo esto hay que cambiarlo, coño. ¿Qué es la Renfe? ¿Es estatal que tienen un presupuesto multimillonario? Cojones. Pues que sepáis que me he puesto a investigar. Y ya sé por qué la web de Renfe funciona tan mal. Porque han cogido al único programador informático que había en Extremadura, el Oscar, y le han dicho, tú eres extremeño. Mira, como tú nunca vas a tener tren, vamos a ponernos manos a la obra para que el resto de España lo odie también. Vamos a convertirlo en tal puta mierda y en tal pesadilla que los extremeños vais a decir, hostia, mejor sin ave, ¿dónde va a parar? Mejor sin ave. Eso y el mensaje que quiero dar esta noche y que voy a dar siempre, que es, ¡Luis Enrique, hijo de puta! ¡Ya hago hasta selección! ¡Gracias! ¡Gracias!